¿Cuántas personas, casos sospechosos y confirmados en hospitales particulares, ya sea el Ángeles, ya sea que estemos en el Verán, en el Puebla? ¿Sabe un poquito más específico y cuántos tiene el sector salud aquí en Puebla como casos sospechosos y casos confirmados? A ver, ya habíamos comentado que en general tenemos confirmados por el Laboratorio de Salud Pública, que reitero, es el único resultado que se puede dar por oficiales. Tenemos 17 confirmados. Sospechosos como contactos, tenemos alrededor de 165 porque se sumaron los contactos de los últimos tres que se agregaron ayer. Entonces este dato es cierto. ¿Tenemos que muchas veces las pruebas que hacen en los hospitales particulares, ustedes tienen que poder hacerlo para que sean como dadas de alta dentro de la... Exactamente. No muchas veces, siempre. ¿Pero cuántas zonas están en espera justamente de... Tenemos ahorita... A ver, en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, tenemos ahorita 34 muestras en este... Es esta, algunas de ellas ya están en proceso, otras no se van a incorporar al proceso. Entonces, secretario, quisiera preguntarle si la tendencia a nivel mundial y nacional es de crecimiento, ¿por qué en Puebla encontró como esta meseta? Bueno, afortunadamente la identificación que se ha dado de transmisión vertical que es en base a los viajeros, en este momento tenemos solamente la casuística que acabo de mencionar. Se espera que se sigan sumando porque, bueno, siguen llegando viajeros y tenemos ahí por ahí un momento un poquito de cuidado porque al... Gracias. 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 Gracias.